El cuadro de San Carlos FC inició de gran manera el torneo de segunda vez del INAFA. Y es que desde que comenzó el pasado mes de agosto, el equipo sancarleño está invicto. Ya finalizada la primera ronda del torneo, los sancarleños se colocan en la punta de la tabla con 25 puntos y con un gol de diferencia de 24. El mayor anotador del torneo para el equipo de San Carlos FC es Juan Vicente Solís con 7 anotaciones. Sí, sí, creo que este torneo se ha afrontado de la mejor manera, con toda la seriedad del caso. Se le ha dado la mayor importancia en lo que se refiere a profesionalismo, los muchachos así lo han entendido. Y se ha logrado dar con hechos en el torneo a lo largo del tiempo. Por ahí nos queda mantener, mantenernos con ese mismo nivel para afrontar lo que son muertes súbitas. El equipo ha venido trabajando de muy buena manera, combinando la experiencia de algunos jugadores y también la juventud de otros. El técnico Robert Arias toma este proyecto con seriedad y enfrentará esta nueva fase del torneo con mucha responsabilidad. Bueno, sí, la verdad, primero pues la seriedad con que los dueños han adquirido este proyecto, que es lo importante. Y después el gran trabajo que se ha hecho de la pretemporada, que nos dieron esa oportunidad de poder trabajar antes. Y de ahí que ya, pues esos son los resultados. Ahora pues viene muerte súbita, que ya todo lo que hicimos atrás no vale la pena en temas de números, pero sí vale la pena en nosotros como grupo saber que las cosas van como se planearon. Entonces, ahí viene lo más duro. Ahora viene ya donde no hay solamente dos partidos. El próximo partido de San Carlos FC será ante MW Acosta el próximo sábado 21 de octubre a las 7 de la noche en condición de visita.